Ministro, bueno, acaba de llegar la segunda dosis de las vacunas aquí a la provincia, ¿no? Sí, llegaron a Trelew anoche y bueno, el correo argentino las trajo ya acá al ministerio a las 8 y media de la mañana que en simultáneo se les entregaban en todo el país. Así que bueno, ya inmediatamente que llegaron, se mandó la distribución, una caja con 500 al área programática Esquel, otra caja con 500 al área programática Comodoro y quedaron 500 para distribuir en esta oportunidad acá en el Valle y bueno, a esperar que la semana viene va a llegar la otra tanda para completar el esquema de vacunación a estas primeras 3.150 personas que se han vacunado. Mañana se cumple los 21 días, así que bueno, a partir de mañana ya se pueden empezar a aplicar que se queden tranquilos todos quienes hayan aplicado la vacuna porque van a ser convocados desde cada hospital, desde cada vacunatorio para recibir este segundo componente. Más o menos un 30% del personal de salud, ¿no? Exactamente, salud entre el sistema público y el privado son alrededor de 10.000 agentes, 10.000 trabajadores de salud así que con esto se pudo vacunar un 30% y bueno, a la espera de esta remesa grande de vacunas que llegaría antes del fin de mes para tener una mayor distribución y poder empezar a vacunar mayor volumen de personas. Ya están capacitados los voluntarios, están los lugares, tenemos los padrones ya de quienes tenemos que vacunar así que tener un poco de paciencia ya vamos a poder iniciar sobre todo para la gente con factores de riesgo que es la que está más ansiosa esperando la vacuna. ¿Cuándo empiezan a alcanzar inmunidad los vacunados? Bueno, entre los 14 y los 21 días de la primera dosis ya se registra que las personas tienen anticuerpos así que todos los que nos vacunamos hace 21 días tenemos esa protección y ahora con este segundo componente que se aplica lo que se logra es aumentar esa protección del 91.4% al 95% y ahora con esto se aplica la protección del 91.4% al 95%